Camino a oscuras Me ilumino y me guío y no me puedo perder Voy a esconder, voy a enterrar Los recuerdos del ayer Quiero perder, quiero borrar La memoria que incubé No quiero más, no quiero ver Tu jodido anochecer Al despertar y ver el sol entrar en mi habitación Me siento entero y no me falta estupada en el colchón Y perder la ilusión que encontré Y escupirlo hacia ti, nuestro ayer Y tú te creces y me rompes Lo siento, así no puedo vivir Sal de una vez, déjame en paz Quiero resucitar Guarda tu orgullo, no me jodas Y empiezo a abandonar Porque esta historia que ha empezado Ya tiene un final Lo despertar y ver sol entrar en mi habitación Me siento entero y no me falta estupada en el colchón Y perder la ilusión que encontré Y escupirlo hacia ti, nuestro ayer Obtra Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al despertar y ver sol entrar en mi habitación Me siento entero y no me falta estupada en el colchón Ni perder la ilusión que encontré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!